Este video puede ser muy corto, pero muy importante. Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, panacea. Soy de la Yoko Mantra de Panacea. El título es Cuatro secretos de la felicidad. ¿Cómo estar siempre bien, si a solo o con los demás? ¿No te parece interesante? Pero esto aquí es una historia, una historia muy antigua que yo he adaptado. Y te voy a leer los primeros pedacitos, ¿sí? Un primer pedacito que te va a perder el pensativo, porque eso es una de las cosas. Erase una vez un rey bueno y generoso, y una noche tuvo un sueño. Pero no fue un sueño normal, sino uno de esos sueños tan claros, pero tan claros que cuando despierta te dían pensativo. En él vio que alguien con ojos brillantes lo miraba con intensidad y le hacía algunas preguntas. Al despertar, como pasa en muchos sueños, se acordó solamente de esos ojos brillantes y de cuatro preguntas que esta persona le hizo. Oh rey, ¿cuál es el momento más importante? ¿Cuál es el lugar más importante? ¿Quién es la persona más importante? ¿Y cuál es la cosa más importante por hacer? Y justo en ese momento despertó. Después está la historia. ¿Qué termina? Cuando el gran sabio vio ese brillo de los ojos del rey, sorrió y regresó a él y dijo, Ya sabes, ahora puedo volver a tu reino y usar estos cuatro secretos de la felicidad por el bienestar de tu pueblo. Sin más decir, se volteó y entró en la cueva a meditar. Ahora, ¿qué te pido yo? Aquí está el link abajo. Está una historia con todos los comentarios. Yo quisiera que tú te la eligieras porque te la va a disgustar más que yo te la cuento. Vá a lo hacer y verás que vas a encontrar estos cuatro secretos de la felicidad. Si tú sabes, recuerda esta cosa solamente, cómo puedes poner estos cuatro secretos en la misma dirección, vamos, llegue a la felicidad. ¿Sí? Prueba hacerlo y verás. Y eso te va a ayudar muchísimo con la soledad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo estar en paz contigo mismo y estar en paz con los demás. Descubre el infinito que está en paz. Aprende más para tu bienestar en panasía.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. Dada Yapa Mantra